Buenos días tropa, pues estamos aquí, mira, son las 6 y cuarto de la mañana y estamos en Jaizquivel El monte Jaizquivel se encuentra en la provincia de Guipúzcoa, en el país vasco España Está situado junto al mar Cantábrico, al oeste de las invocaduras del río Vidasoa En sus faldas están las ciudades de Fuenterrabía, Irún, Pasajes, Rentería y Lezo ¡Suscríbete al canal! Es el monte más alto de la costa Cantábrica, el segundo monte costero de mayor altitud de España y uno de los de mayor altitud de Europa A lo largo de la cresta quedan ruinas de 5 torrones de la última guerra carlista El monte acoge varios fuertes El de San Enrique de 1876 está junto a la cima y el de Guadalupe, muy cerca de la ermita homónima fue proyectado y construido a finales del siglo XIX Es una fortificación de tipo poligonal inaugurada en el año 1900 con capacidad para 69 cañones y 650 soldados Y el próximo día Estoy buscando la brecha de Akaregui Llego andando ya no sé el rato, llevo andando